En este vídeo ya voy a explicar los últimos pasos para la alineación automática de este cuerpo que estamos creando con este diario de Global Voices para un año, un determinado mes, lo que hayáis escogido. Aquí lo que es importante son dos cosas. Una es que vamos a utilizar un programa de alineación que si bajáis los archivos es LunaLine. Ahora copio todo lo que necesito aquí. En este director voy a utilizar un programa de alineación automática que se llama LunaLine. Es importante que tenéis la referencia en el Sites y que este programa es capaz de alinear dos textos segmentados con aquella marca de párrafo que os enseñé y puede utilizar y la ayuda a segmentar si dispones de un diccionario bilingüe que te voy a enseñar porque tiene un formato muy especial que es, si es la alineación, aquí os he puesto es en, os voy a poner la en, es, mira, los podéis encontrar cuando descargáis todos los archivos de la parte de alineación, os viene todo un directorio con diversos archivos, una Apertium. Son una Apertium porque los he creado yo a partir de la Apertium, de los diccionarios de Apertium, los de transferencia y sirven y están en el formato de una line, por eso se llaman una Apertium. Yo querré alinear en mi caso de inglés a español, copio este diccionario a mi directorio de trabajo y si lo miro, el diccionario inglés-español tiene un formato que empieza por español, arroba, inglés. Tiene palabras y expresiones del español al inglés, aunque sea el inglés español, está girado, pero eso como sea, está creado no se dice nunca. Es medianito, no es muy grande, tiene 28.000 entradas y este diccionario le ayuda a alinear. Puedes no utilizar ningún diccionario, la alineación puede ser un poco peor. Entonces, lo que vamos a hacer es ejecutar una serie de programitas. Uno es, a ver si lo he copiado, create a line file, que lo abriré un momentito solo para que se vea que este no tiene sistema de ayuda menos h, sino que va por línea de comandos totalmente y que nos pide el directorio 1, el directorio 2, el directorio donde se van a alinear un archivo de alineación y el diccionario que creamos. Es un poco lío, no lo mismo, pero os lo explico ejecutándolo. Fijaros, vamos a querer alinear los archivos que están en el 2021 sec en y en el 2021 sec es y los vamos a querer poner un directorio que voy a crear ahora, que se puede llamar, por ejemplo, ali, como queráis, en es. Entonces, este script se ejecuta de la siguiente manera. Aquí, este, lo vais a tener que ejecutar en el entorno, todo este paso, en el entorno Linux, que puede ser uno de Windows, un subsistema, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que LunaLine solo funcionará en este sistema Linux, ¿de acuerdo? Por lo tanto, utilizad un Windows o un Linux directamente, porque si no, no os funcionará. O simplemente no hagáis este paso, observad este vídeo y ya está. Entonces, si ejecuto este archivo, create Python 3, create AlignFile, tienes que decirle el primer directorio, que es 2021 sec en, el segundo directorio, 2021 sec es, luego le digo dónde quiere que me lo ponga, ali en es, ¿cómo se llamará el old file? Podemos leerlo, por ejemplo, align.sh, yo os lo enseñaré, y el LunaPertium, el indicador que utilizaréis, LunaPertium en es, ¿vale? Lo que hace este programa simplemente es crear un archivo align.sh, que tiene una serie de instrucciones, una para cada archivo, que llama LunaLine, y hace que alinee ese archivo determinado, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, si yo doy permisos de ejecución, que se hace de la siguiente manera, haces cacmod más h, align.sh, o como le hayan llamado a este archivo, ya se ejecuta de manera que lo puede ejecutar, ya se pone con permisos de ejecución, de manera que lo puedes ejecutar con align.sh, y cuando le das, se está empezando a alinear todo. Ahora, realmente, lo que está llevando a cabo es un proceso de alineación automática de todos estos archivos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a parar un segundito el vídeo, porque puede tardar un tiempo, dependiendo de cuánto hay, y lo conecto de enseguida. Ahora ya ha acabado, no ha tardado demasiado, pero, dependiendo del número de archivos, pero ahora ya ha acabado, y si nos fijamos, lo que tenemos en align.sh, es todo un conjunto de archivos ya alineados, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo son estos archivos alineados. Muy sencillo, lo ha hecho automáticamente, si lo edito, verás que son alineaciones, claro, la marca de párrafo, la línea con la marca de párrafo, pero este segmento en inglés, perdonad, segmento en inglés, la línea con este segmento en español, y te da, no es una probabilidad, porque es más de uno, pero un índice de fiabilidad, si es más seguro que esté alineado bien o no. En general, las alineaciones con índice superior a cero, acostumbran a ser buenas, y si son índices negativos, acostumbran a ser malas, ¿de acuerdo? Son, aquí lo que había unos segmentos en chino los dos, entonces te los ha alineado, pero bueno, son en chino los dos, eso no pasa nada, ¿no? Pero, por ejemplo, este de aquí, ya dice menos cero tres, porque eran unas líneas y no coinciden, lo tienes aquí, para cada archivo, una alineación. Pero yo no voy a querer tener una alineación para un único archivo, si no quiero tenerlos todos juntos. Te voy a hacer lo siguiente. Estando en el Linux, en el contorno Linux, recuerda que tienes el directorio alis, entra en el directorio cdali en es, estás dentro, y los vamos a concatenar todos, que concatenar es cat a este disco, y lo vamos a tirar, tirar quiere decir, lo vamos a poner en un directorio que esté en el directorio superior, que le llaman, por ejemplo, alineación, que le llaman, por ejemplo, alineación, que le llaman bruta, es bruta en el sentido, o en catalano, sucia, o en bruto, en este archivo de aquí, alineación bruta, si lo miras con More, por ejemplo, o alineación bruta, tienes toda esta alineación. Pero yo no quiero tener estas tantas cosas, y aparte, aparte de tener, tener, tener estas P, etc., lo que puedes hacer, si quieres, es ejecutar el script, que se llama, select alignments, vamos a salir un momentito, solo para ver cómo es, que lo que también te dice aquí, es que simplemente, lo que te, 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 te hace este archivo, le pones primer parámetro, el archivo de este, con todas las alineaciones en bruto, y te lo saca limpio, en el sentido de que tú le dices, una confianza, una confidence mínima, que le puedes decir, por ejemplo, cero, y te sacará todos, sin la confianza, sin el paralelo, contabulador, como está, siempre que sea superior, igual a la confidencia, y como son las tres escasistas, de marca de párrafo, si lo ejecutamos, tenéis que decir, el archivo, puedes alineación, ruta, en espacio, le pones de alineación, final, si lo que quieras, en, es, te dice, es la confidencia mínima, por ejemplo, cero, vale, entonces, al final, en esta alineación final, si lo quieres abrir, tenemos todas las alineaciones, pero, pero solo, las que tienen una confianza mayor de cero, y, sin esta, sin esta, sin esta, este número de, 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 de confianza, de hecho, ya hemos creado, con esos archivos, en este caso, eran no sé cuántos meses, que lo hemos bajado, es un pequeño corpus paralelo, de 9200 segmentos, que, en principio, están alineados bien, y, se han alineado de una manera automática, siempre pueden haber alineaciones incorrectas, o, incluso, traducciones que no eran, no eran exactas, pero que, desde el punto de vista de alineación, son, 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 son correctas, ¿de acuerdo? podéis echar un vistazo, es una manera muy habitual, de crear corpus paralelo, mediante alineación automática, de documentos, como hemos hecho hoy, pensad que tiene que ser automática, porque ahora hemos hecho igual, un mes, o dos meses, de un diario, pero querremos hacer 10 años, o querremos hacer todos los que existan, igual llevan 15 años, y nos salen, 222.000 archivos, para lineal, al ordenador, es igual, tarda un poquito más, tú no te puedes permitir, el lujo de, 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 de alinearlos manualmente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, las técnicas de alineación automática, sin ninguna intervención, son muy importantes, para, para la creación de corpus paralelos. Pues, hasta aquí la explicación, intentad replicarla, con otros años, poco a poco, mirando las instrucciones, que también están explicadas, y si no, pregúntad, todas las dudas, que sean necesarias.